O le parece que en estos días va mi abuelito donde el médico, entonces le dices que Doctor, ¿cómo me fue en el examen? Dice, a ver abuelito, le tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quiere primero? Pues déjenme la mala, la mala noticia abuelo es que usted tiene Alzheimer ¿Alzheimer? ¿Y cuál es la buena? Dice que de aquí a que llegue a su casa ya se le ha olvidado Va mi abuelito donde el doctor y le dices que Doctor, es que yo vengo para que usted me saque los dientes Ah, no, 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 abuelo, usted lo que necesita es un odontólogo No, fue que me tragué la caja Hombre, un tipo que está todo desempleado, no tiene nada para hacer Coja tan impresionante, el tipo está desparchadísimo, no, más desparchado que Adán el día de la madre Coja tan impresionante, no tiene nada que hacer El man se va por allá para la playa cuando de repente se encuentra la lámpara de Aladino Entonces llega el man y la brota Y sale un genio Y le dice el genio, es que Yo te voy a conceder un solo deseo Y dice, ¿cómo? Pues es que el cuento dice que son tres deseos Es que un pendejo pidió un deseo Y el segundo deseo era que yo me metiera en la lámpara de nuevo Entonces aquí me dejó atrapado el berraco ese Pero me queda un deseo Dice, a ver hermano, no pues, ¿sabe qué? Póngame a orinar whisky Y el man, y de una se desapareció el genio Y el man llega y se va para orinar por allá Entonces orina en la mano y llega y Oh, puro sello negro Esa de María, que whisky tan fino El man se va para la casa todo tranquilo, todo chévere Alegre, llega donde la mujer y dice Mi amor, ahora sí nos la echamos ¿Cómo le parece que me encontré un genio? Y ese genio me puso a orinar whisky Y dijo, ay, qué rico mi amor Entonces voy a traer dos copas para celebrar Dijo, no señora, traiga una sola copa Dice, ¿por qué? Dice, porque usted toma pico de botella Un man se va por allá para la playa Donde el man había encontrado la lámpara de Aladino Se va para allá Cuando se encontró otra vez la lámpara Entonces el man llega y la brota Pero resulta que el man sí era un reguetonero Entonces el man le dice Uh, yo, yo, ven acá Dame mi primer deseo, panita ¿Sabes qué? Yo quiero que tú me des mucha lana Y llega el genio y sopló Vimos que el man todo lanudo Parecía un oso Una cosa impresionante Un poco de lana encima Y dice, no, 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 no Este man si no sabes nada, hombre Eh, yo lo que quiero es mosca Deme mosca Y ese poco de mosca Y encima lo picaban Y de todo Ah, este man no entiende El idioma urbano, hombre Yo lo que quiero es que vos me hagas rico Y el man cogió y lo violó ¿Cómo le parece que en estos días Estaba yo bañándome Ahí lo más de bueno Estaba yo bañándome tranquilo Ahí en el baño Cuando de repente le digo Yo a mi hijo Que tiene como cinco años Lo vi que pasó para allá Y yo, hijo Venga dele un pico Al que le dio la vida Y es que no, papá Mejor se lo doy en la mejilla Y yo, hijo de repente le dio la vida